¡Hola gente! ¡Hola niños! Ya sé que les llevo muchos podcasts, aquí estoy, hoy vamos a hablar sobre cosas navideñas, de la navidad, de esa, de la Christmas, de la Xmas, esa, mira, ahora vámonos a empezar con este podcast, todo chafón y mamón y la navidad y más navideño, así, la, 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 así, mamadas, mamadas. Mamadas, son mamadas, o sea, aquí no lo hacen agarrar y ponerla a limpiar el día antes de que pongan el pinche arbolito para que cuando agarren y saquen la caja y todo lleno de polvo, así, se le salen como 4 kilos de polvo ahí, me diga, aparte de todo, si eres alérgico al polvo, me diga, un peor tantito, no hay mujeres, entonces, sacas el pinche árbol, lo pones, sacas toda la pinche caja hasta que tienes guardada de todo, ¡hace un año! No, las cosas de hace un año, las cosas que limpiaste hace un año, ¿no? Y todas llenas de polvo igual, terminas haciendo triple o cuádruple que hacer, porque aparte de todo, terminas de abrir el arbolito y terminas de poner las cosas del arbolito y luego mueves el arbolito y ¡ah, felicidades! Acabas de tener un montón de basura todavía, tienes que volver a barrar y volver a trapear, o sea, es algo que, ¡ah, Dios! Es castrante, es castrante, yo no sé para qué lo hacen, ¿no? Pero bueno, si van a poner el árbol, no limpien, chinga, así como está, y al final cuando esté todo puesto, pues ya limpias, ¿no? Así con todo gusto, así como que ya no es doble ni triple, pero no, pero no, la gente debe que hacerlo 3 o 4 veces para sentirse bien, para sentir que limpia, que son limpios. Y bueno, este podcastini que empezamos hoy, que no sé por qué no empezamos hoy, ni siquiera sé de qué voy a hablar, como toda la vida, ¿no? A mí quien nunca sabe de qué va a hablar, siempre termina hablando de cosas bien entretenidas y bien estúpidas, pero bueno, si ya sé que soy su payaso oficial, no me lo tienen que estar diciendo, ya saben, pueden dejarme sus comentarios, claro, yo siempre leo sus comentarios, obviamente, algunos no los respondo, pero siempre los veo. ¿Eh? 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 Ay, sí, qué bueno, están viendo esto, estoy haciendo caras. Bueno, también vamos a, vamos a, vamos a hacer algo, ¿qué les parece? Vamos a hacer una dinámica, ¿no? No, sí se nota que no tengo nada que hacer, pero les tengo también buenas nuevas, acabo de subir un wallpaper que a muchos les gustó, espero que a todos les agrade porque me maté haciéndolo para ustedes, ay, sí, no mames. Este, bueno, hice un wallpaper, salen los dos personajes, Sung, que es uno de cabello negro, y Kazuki, que bueno, ya muchos lo conocen a Kazuki, y bueno, son los personajes de Berberton Blood, y este, pues están allí en un wallpaper de esta Navidad, lo pueden descargar, por allí les voy a dejar el enlace para que puedan descargar el wallpaper, creo que lo están viendo, hay en pantalla, lo pueden ver, está muy padre, muy bonita, pues disculpen el bostezo, pero pues ya saben, ¿no? Me levanté temprano, y bueno, cosas así, ay, sí, a mí que te levantes temprano, te caíste de la cama, ¿no? No, bueno, ya, este, eso, ya vieron por ahí algunos que ya nos cambiaron en YouTube, en YouTube, ya no nos cambiaron, ya es otro en YouTube, no, bueno, ya se ve un poco distinto, también, este, los invito, pues a que se suscriban a los canales, tanto este como el otro, ya voy a empezar a sacar unas animaciones, ayer estaba pensando en unas estupideces de unos pollos para ajetarles iglesias, así que posiblemente vayan a ver algunas animaciones en el otro canal, no en este, este es el de los podcasts, estupideces, ya saben, ¿no? Como decía allí, es para las pendejadas, y el otro es como más serio, va a haber animaciones, sí, sí va a haber animaciones, sí va a haber animaciones, me va a dar un tiempo, ahora que tengo tiempo, todo diciembre, después de diciembre, pues ya no voy a tener tiempo, y ya no voy a tener vida social, no, bueno, después de eso, pues ya les contaré mis anécdotas acá todas churrientas, de cuando James esté acá trabajando en la maquila, ¿no? La maquiladora, así como no, bueno, ya cuando esté aquí dándole ya, es otro cantar será, pero bueno, te los dejo, pues, con todas estas novedades, ya saben, denle, me gusta, I like this, I like this, y tu cara, ¿no? Estaba pensando también ya cambiarle un poco, y no sé, igual, y ya quitar las imágenes, y no poner solo la voz, sino también que me vean, ¿no? ¿Quién me quiere ver? Pues yo no, yo tampoco me quiero ver, pero pues, no sé, ahí inventarme algo, igual, y ya como todo esto, estamos, bueno, estamos en planes de sacar muchas cosas, por ahí todavía está lo de folclore, que no lo puedo determinar, sí, lo siento mucho, no he tenido tiempo, me han tenido un poco corriendo, y todavía tengo muchos, bueno, no, mucho trabajo por hacer, que es ya más de maquila, y bueno, alguna que otra cosilla que tengo allí, por ahí ya aplazada, ¿no? Este, si van a ponerlo en Navidad, o ya lo pusieron, ya debe haber sufrido lo que yo sufrí, ¿no? Cuando lo puse, bueno, cuando lo tenemos que terminar de poner, que no se ha terminado de poner así, mmm, mi arbolote, güey, así, yo quedaría por tener un pinche árbol de 5 centímetros, y ya con eso, ¿no? Pues, ya, ya basta, sí, esta Navidad me agarró muy Grinch, sí, como que, no quiero poner las cosas, la nena me da hueva, sí, mejor ponemos un bonito fondo en la pantalla y eso, ¡ay, otra cosa, señores, sí es cierto, se me había olvidado, ya se me había olvidado, bravo, bravo, sí, bravo, bravo, bravo por tu estupidez, sí, bravo, 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 bueno, ya, este, pues, sí, ya acaba de salir, ya salieron dos ovas, dos ovas de Sayuki Gaiden, para los que son fanáticos, no son fans, este es de Sayuki, como yo, así, ¡ay, Sayuki! Así, sí, casi, casi un orgasmo, yo sí soy capaz de eso, ¡ay, Sayuki! Así, no mames, bueno, ¡Sayuki! Sayuki Gaiden, ay, si no, no manchen, yo adoré la serie de Sayuki, aún todavía sigue sacando Kazuya Minecura, muchos no conocen a Kazuya Minecura, por favor, niños, estamos hablando de manga, bueno, de manga chingón, de, de por qué Naruto nos los quitó, ¿no? Bueno, sí, el estudio que hacía la animación en aquel entonces, eh, llegó Naruto y nos valió verga la animación de Sayuki, muchos fans dijimos, bueno, pues de animado solo nos queda el manga, ¿no? Entonces nos estuvimos chotando el manga, el manga todavía no acaba, por cierto, ahorita están varios, ya sacó Kazuya Minecura, pues varios, de la misma serie de Sayuki ha tenido tanto éxito, ¡tanto éxito! que todavía siguen haciendo hasta animaciones, ¿qué? Empezó en 1997 la serie, creo, algo así, empezó la animación en el 97, pero no me acuerdo más o menos cuándo empezó el manga, ella, bueno, ella, él, como sea, el manga, acaba de hacerlo, no recuerdo, Kazuya Minecura siempre ha estado como en ese misterio de no saben si es hombre o mujer, pero yo, para mí, que es mujer, sí, como que tiene más, como que hace hombres muy, muy sexys, ¿no? Así que siempre dibujan niños, es muy raro, aparte de que de repente le tira el yaoi, así, como que todo lo que sea hombre, aunque puede que sea hombre, ¿no? Yo no digo nada, yo no levanto valsos para nadie, pero para mí, que es mujer, para mí, para mi punto de vista, Kazuya Minecura, aparte, pues ha sido uno de los personajes que más me ha marcado en la vida, más que nada por el tipo de historias que maneja, el tipo de personajes que maneja, hay muchos por ahí, me salieron comentarios de algunos amigos que me dijeron, oye, ¿tú dibujas como Kazuya Minecura? No sé, pero cuando empezaba, sí, luego me dicen, bueno, no son tan delgados los personajes, pero se parecen, ¿no? Y digo, no mames, güey, creo que sí me marcó, cabrón. Como eso que dicen, ¿no? Que, no, es que estás haciendo plagio, ¿no? Realmente no, como que me traumé mucho con Kazuya Minecura y se me quedaron algunas cosas, pues, porque se me hacen muy buenos y muy guapos, ¿no? Entonces, ¡ay, sí! ¡Es mi máximo! ¡Es mi máximo! Es como mi dios, güey, es como mi dios, es como Samu Tezuka, chinga. Entiéndanme, entiéndanme, es como... Sí, es que es como Samu Tezuka. De repente, cuando intento dibujar así de... ¡Aaaaaaah! No me salen las cosas, pero, pues, porque luego no me salen así tan infantiles, güey. Así, no mames, uno sufre, y me encanta estarme pegando en la pinche mano, güey, ya me di cuenta. Así de, no, no mames, tengo una pinche tendencia a estarme pegando, ¿no? ¿Cómo? No, realmente no. ¡Ya, ya basta! No, ya, 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 duro mucho esto, ya. Voy a hablar de mis pertejadas y de que soy la película en otro lado. ¡Adiós! ¡Adiós!